A ti, por la noche te da igual Ven quedarte sola conmigo Y no salir a bailar Muévelo Yo quiero una noche más contigo Yo quiero una aventura más conmigo Tu cuerpo me pone mal, llévame contigo Puedo aportar las ganas, mejor que atrevido Yo quiero una noche más contigo Tu cuerpo me pone mal, llévame contigo Tu cuerpo me pone mal, llévame contigo No puedo aportar las ganas, mejor que atrevido Púntame cuando quieras salir conmigo Déjame cuando no quieras ir a la disco Te esperaré esta noche, mi niña Espero tu te amada, nena, sótate prisa Porque conmigo la pasas bien Soy el man de la pauta, dime tú qué vamos a hacer Terminamos el after party en la villa de un hotel Dando duro, duro, dando duro, duro Yo quiero una noche más contigo Yo quiero una aventura más conmigo Tu cuerpo me pone mal, llévame contigo Ven, nena, que te lo voy a regalar Y cuando lo sientas no lo vas a soltar Ven, nena, que si te tira la misión Yo me atrevo, voy a toa porque soy un bellaco Bellaco, ven, nena, me lo voy a regalar Bellaco, ven, nena, me lo voy a regalar Ven, nena, que si te lo voy a regalar Ven, nena, que si te lo voy a regalar A ti Con la noche te da igual Ven, quedarte sola conmigo Y no salir a bailar Ven, nena, que si te lo voy a regalar Come on, come on Oye chulería Esto es pa' romper la disco, mami Baby Rasty Gringo Ja, ja, M Music Con el que produce todo Jumbo Fijayer Industri Fijayer Industri Fijayer Industri